¡Ahora París más cerca! Spanner te ofrece 6 vuelos diarios entre Madrid y París por sólo 12.000 pesetas el acompañante. Spanner, pague menos y viaje mejor. Depende que crean que estoy loco. Pues lamento decirlo, pero lo está logrando. Voy a hacer algo mucho peor que matarte. Voy a dejarte vivir. Benzel Washington. Soy inocente y estoy muy muerto. Ricochet. El jueves a las 9 y media de la noche en Telepatriz. Max Cine. Y después un concurso de película. Max Madera. Max Cine. Max Cine. ¡Gracias!